hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches depende la orden que vean este vídeo de nuevo con ustedes para compartirles una receta más que en esta ocasión es una receta vamos a elaborar unos unos bisquetes ya por aquí en mi canal hay una receta de los bisquetes tradicionales los bisquetes comerciales para pues para los negocios pero esta ocasión vamos a hacer unos bisquetes más especiales son bisquetes elaborados con queso crema y queso parmesano que obviamente les va a dar un sabor muy rico es la receta que vamos a compartir el día de hoy quiero antes que nada bueno agradecerles a todos mis seguidores ya superamos los 86 mil vamos llegando a los 87 mil muchas gracias a todos para mí es un verdadero gusto y honor poder llegar hasta hasta sus hogares mediante este este medio y que sea de utilidad lo que yo comparto quienes están en este canal bien vamos a mostrarle los ingredientes que vamos a necesitar obviamente vamos a necesitar una barra de queso crema una barra de queso crema vamos a necesitar queso parmesano vamos a utilizar en este caso tres cucharadas de queso parmesano 3 a 4 cucharadas de queso parmesano es vamos a utilizar 6 cucharadas de azúcar una cucharadita de sal 300 mililitros de leche que es poco más de una taza y mantequilla vamos a utilizar son 90 gramos compran una barrita la barrita trae 90 gramos vamos a utilizar eso vamos a utilizar dos cucharadas de rexal o polvo para hornear y medio kilo de harina todo uso que vienen siendo cuatro tazas eso es lo que vamos a utilizar entonces por inicio vamos a cremar y a cremar el queso primero el queso crema vamos a cremarlo vamos a utilizar para eso una batidora bien ya lo tenemos aquí vamos a empezar a agregar el resto de los ingredientes agregamos la mantequilla el azúcar el queso parmesano tres cucharadas y por último agregamos la leche la que se escucha es mi nieta la más chiquita es la que está aquí media lesia bien ya tenemos aquí nuestros ingredientes vamos a empezar a meter mano a integrarlos integrar todo está este tipo de repostería repostería fina pues también es rápido de hacer porque ahorita nada más vamos a agregar el harina y a integrar e inmediatamente va al horno bueno después de obviamente cortarlos los bisquets va al horno a 190 grados centígrados vamos a agregar los bisquets vamos a agregar el resto es nada más integrar bien ya está ya está ya está ya está como ven queda aguadita queda una pasta homogénea pero aguadita así es la consistencia que debe tener vamos ahorita a enharinar aquí nuestra mesa para vaciar muy bien vamos a enharinar aquí la superficie para poder trabajar la masa ¡ah! 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 vamos a primeramente tratar de formar un hacer la bolita y luego vamos a extender extendemos no no es necesario aplanar mucho y vamos a hacer un doble vamos a doblar y continuamos extendiendo volvemos a doblar y extendemos otra vez siempre hay que estar enharinando para evitar que se pegue extendemos otra vez no extendemos mucho porque para que no se nos deforme un tercer doblez y bueno con ese doblez ya es suficiente ahora si extendemos lo suficiente para que quede nuestro nuestro búsquete más o menos del grueso de un dedo un poquito más que quede parejo más o menos tengo aquí una charola ya no la no la engrase simplemente la enharine un poquito y aquí voy a ir tengo aquí un molde redondo simple si no tienen uno de estos pueden utilizar un vaso o un bote de lo que sea no es un agujerito para el aire este más o menos mide unos 9 centímetros de de diámetro y muy simple hacemos nuestros cortes hacemos un poquito de harina para enharinar el molde para evitar que se nos pegue ahí la masa y vamos haciéndolos nuestra masa que va sobrando la volvemos a integrar y hacemos el mismo procedimiento solo que ahora en la cuestión de los dobleces siempre la vamos a ir integrando tratar de hacer bolita hacia un solo lugar es decir aquí le estoy dando hacia acá hacia adentro hacia atrás para que todo se vaya juntando en un solo lugar buscando hacer una bolita y luego continúo con el proceso vamos a volver a extender solo que ahora en lugar de hacer tres dobleces únicamente vamos a ir haciendo un solo doblez el doblez es necesario para evitar que para hacer que crezca lo más uniforme posible y que no se desparrame ya le dimos doblez con eso es suficiente ya lo tenemos del grueso que necesitamos y continuamos cortando volvemos a juntar bien ya tenemos aquí nuestros nuestros bisquetes en esta ocasión los voy a dejar así planos no les voy a hacer el característico ombligo pero si los vamos a con únicamente con yema esto le va a dar mayor brillo a los bisquets e inmediatamente ya está el horno precalentado ya está a 190 grados centígrados y se van a hornear por espacio de 20 15 a 20 minutos ok ya los tenemos aquí vamos a meternos directamente al horno 190 grados centígrados 15 a 20 minutos hay que estarlo revisando que ya estén bien doraditos de la parte de arriba y que estén bien horneados bien ya salieron lo vamos a ver aquí están acaban de salir acaban de salir vamos a aquí podemos apreciar entonces vamos a aprovechar ahorita que están calientes para hacer nuestra prueba sacarlos sacarlos para acá bueno voy a quitar esto de aquí eso es aquí ya los tenemos nuestros bisquetes y bien y bien como lo mencioné aquí un ratito con superviso voy a abrir este voy a untarle mantequilla ahorita que está caliente tengo mi tacita de café podemos agregarle un poquito de miel de abeja y les disfrutamos no 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 el sabor del queso crema del parmesano le realza mucho la combinación realmente es un postre repostería fina muy sabroso para ocasiones especiales acabaditos de salir ahí le dejo porque si no, si no les digo bien aquí los tenemos estos son bisquetes finos con queso parmesano y queso crema espero que este video les sea de mucha utilidad les haya gustado y bueno les solicito de favor me regalen un like, un dedito para arriba compartan el video con todos sus conocidos, con todos sus amigos, todos sus contactos y les sugieran que se suscriban a este canal ya lo saben una de las peculiaridades de este canal es que todo se hace facilísimo nos vemos en la próxima, mil bendiciones para todos, cuídense mucho, bye